D-Dig D-O Oh my God We're all about that Music Electro-Latino Ya no sonríe más Si arreglas todas Si baila discotecas Siempre baila sola Ya todo le da igual Nos siguen todas Se prende como juego Si te gusta ahora Ay, ay, ay Ay, ay, ay Quiero bailar conmigo Amar que a todas horas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ven a bailar conmigo Tú no bailes sola Ay, ay, ay Ay, ay, ay Quiero bailar contigo Amar que a todas horas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ven a bailar conmigo Tú no bailes sola Enfadada con todo en la vida No valora que el tiempo decida Si la miras se vira y pierde El sentido en la salida Exalta de vacías Cansada de mentiras No quiere bailar más ¡Guapá! Fíjame en mis sueños Te ves tan sola Y me quien hizo daño Pa' que descanso ¿Quién quiso utilizarme Y robarte toda? Corazón inocente Roto a mala hora ¡Electrolantino! Ay, ay, ay Ay, ay, ay Quiero bailar contigo Amar que a todas horas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ven a bailar conmigo Tú no bailes sola Ay, ay, ay Ay, ay, ay Quiero bailar contigo Amar que a todas horas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ven a bailar contigo Tú no bailes sola Tan, 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 tan Cansada de la misma rutina Aunque ese ritmo que tu cuerpo la domina Un corazón que magabundo camina Hoy quiere bailar más ¡Pensima! Es exalta de vacía Tan cansada de mentiras Hoy quiere bailar más ¡Pensima! ¡Pensada de mis sueños Se ve tan mona Dime quién te hizo daño Parece tan sola Que empiezo a utilizarte Robarte toda Corazón inocente De tu mala hora Ay, ay, ay Ay, ay, ay Quiero bailar contigo Amar que a todas horas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ven a bailar contigo Tú no bailes sola Ay, ay, ay Ay, ay, ay Quiero bailar contigo Marte a todas horas Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ven a bailar contigo Tú no bailes sola Tic, 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 tic Oh, my God, oh, my God Hace la música Sencillo Que cuando se juntan los reyes Siembla el castillo Boom, 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 boom Ingeniero Boom, boom, boom Boom, 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 boom El Orfanato El Orfanato El Orfanato